Ah, sí, pero es loquísimo ese bicho, ¿eh? Sácame el sable, porfa, que lo voy a criar con Jessica a ver qué sale. Pues nada, bueno, Mayichi, ¿qué va a salir? A ver, yo es que aquí hay muy pocos... Aquí hay poco macho. Yo busco un macho potente. ¿Quién me va a buscar macho potente? Mayichi, me acabas de pedir que te saque el sable, no sé si lo sabes. ¿Eh? Mentira. Me acabas de pedir, has dicho, sácame el sable. No, no había pensado en eso, pervertido. Yo no lo sabía, Nexus, que últimamente llevas una muy mala racha, yo no lo haría.